Sin duda alguna la afición mexicana es una de las más apasionadas del mundo y además de la camiseta de su equipo, lo que un hincha mexicano siempre lleva consigo es la bandera de México. Y como nos cuenta Paulina Gómez, miles de ellas son confeccionadas de manera artesanal en una pequeña comunidad del Estado de México para que vibre en los estadios del Mundial el Orgullo Patrio. La afición mexicana es inconfundible por su alegría y sus colores patrios y en tierras mundialistas no pasan inadvertidos. Hasta el otro lado del mundo han llevado su pasión por el tricolor y el amor por su patria. Por eso los aficionados mexicanos han hecho ondear la bandera de México en el lejano Catar. La cultura de nuestro país siempre va a estar representada en cualquier rincón del mundo y es importante llevar no solo la bandera sino la cultura y las tradiciones de nuestro país. Entonces siempre mexicano en todos lados. Es frecuente esta imagen de los mexicanos por las calles de Doha con su bandera. Dice Gustavo, quien llegó desde Guadalajara a Jalisco, que aprovecha cualquier oportunidad para mostrarla por lo mucho que significa. Mi país es mucho orgullo para mí, mi cultura, el amor, la gente, cómo te trata cada uno y toda la gente que viene a apoyar a la selección. Muchas de estas banderas que han llegado hasta Catar fueron hechas con esmero por manos de familias de artesanos de San Pedro Totoltepec en el Estado de México. Ahora sí a los Juegos de Catar es un orgullo muy grande y una satisfacción de que la ondeen. Ahora sí, allá los mexicanos. Entre tintas y coloridos lienzos, Rafael Cosme, junto a su familia, elabora miles de banderas del país a mano, un oficio que heredó de su padre hace casi 30 años. Se ha escuchado decir que nuestra bandera es la más bonita de todo el mundo. Los hay de todos los tamaños, pero todas siguen los estrictos parámetros que dicta la ley sobre sus colores, sus proporciones y el escudo, pues para hacer las banderas de México se necesita un permiso especial del gobierno. Yo no puedo agarrar y hacer una bandera al ahí se va. Es un símbolo patrio que debemos de hacerlo con mucha, mucha delicadez. Cortar la tela, coser los tres lienzos, estampar el escudo nacional y dar los toques finales es un laborioso proceso que toma varios días. Para los fanáticos del tri que se van a catar, pero también para los que se quedan aquí a apoyar a la selección, las banderas de México, originales de San Pedro Totoltepec, las venden en el mercado de Sonora de la capital mexicana. En tiempos mundialistas, estas banderas artesanales son las más populares y no han faltado en ningún partido de México. Es mi símbolo, es mi vida. Yo aquí nací y de aquí soy. Y como en México no hay dos. Bueno, aunque México quedó fuera de la contienda, nuestro equipo peleó con todo y las banderas seguirán ondeando en espera del próximo mundial. Obras de arte, ¿no? Con tanto amor. Y el significado además es importantísimo, nuestro símbolo patrio. Tenemos mucho más.